¿Qué es la situación de la aeronáutica? Que se jactan los políticos de decir que las ayudas en la aeronáutica son bastante fuertes para las pymes, que si 14.000 puestos de trabajo. No sé si será porque estamos en Linares, en la provincia de Jaén, que el apoyo a esta provincia es nulo prácticamente porque toda la carga de trabajo y toda la ayuda se va para Cádiz y Sevilla. Y bueno, esa es nuestra denuncia un poco y a partir del día 26 lunes vamos a hacer unas concentraciones en la puerta de la empresa de 9 y media a 10 y media, que creo que ya los medios están convocados para el lunes. Y bueno, y eso es hacernos notar y dar nuestras quejas sobre el tema de los apoyos, sobre todo a la provincia de Jaén, que no hay ninguno. Y bueno, y también pensamos que Linares y en particular esta empresa se merece un plan de viabilidad para 54 familias que comemos de esto. Esta empresa, la situación llega a la bajada de la carga de trabajo, sobre todo en el sector de aeronáutica. Y bueno, también trabajamos al sector ferroviario, entonces el sector ferroviario tiene unos picos de sierra, digamos, que ahora hemos acabado el proyecto de Medina-La Meca. Entonces hay un margen de tiempo hasta que arranca todo el proyecto. Claro, ¿qué pasa? Al estar en la situación que tenemos, Talgo, en el próximo proyecto, que creo que son 30 composiciones de AVE, pues si salimos de esta situación cuenta con nosotros. Pero claro, en esta situación no cuentan, porque estando en un preconcurso de acreedores o en concursos de acreedores, una empresa tan fuerte no cuenta por si lo dejas colgado. Entonces, al estar así en esta situación no tenemos opción ni a optar a trabajarle a otra empresa. Baja de carga de trabajo, es que hemos bajado alrededor de un 70% la carga de trabajo. Cuando ofertas se han hecho, según la gerencia nos consta de que son buenas ofertas, pero claro, siempre se la dan a los mismos, Cádiz y Sevilla. Baja, con nombre y apellido, y siempre son las mismas cargas de trabajo para las mismas provincias. Aquí poco. Bueno, en la aeronáutica quizá un 70%, ferrocarril un 30%. Por eso es nuestra queja, porque ver los medios de comunicación es siempre lo mismo. La aeronáutica tiene un futuro muy grande en Andalucía. La Junta de Andalucía apuesta por la aeronáutica, se dan muchas ayudas, pero aquí no llegan. Sobre todo las ayudas están al final en las dos provincias. Bueno, me imagino que de todo habrá. Habrá parte que sea responsabilidad de empresario, habrá que repartir la carga, pero bueno. Hasta ese punto de solo el empresario no creo. Tendrá su responsabilidad evidentemente como gestor de la empresa. Creo que la facturación hace un año era sobre de 5 millones, 6 millones de euros y me parece que estamos en 2, 2,5. En esta última no, porque todavía no tengo los datos, pero la anterior me parece que fueron de 2, 2,5. De 5, 6, hay muchas diferencias. Claro, pues de ahí viene el ERTE. Al bajar tantísimo la carga de trabajo, pues 54 no se podía mantener y por eso se llegó. Bueno, en el ERTE llegamos a un acuerdo con el empresario en que primero la empresa pedía 10 meses. de 33 trabajadores. Entonces llegamos a un acuerdo que fuese en 6 meses y si era necesario una prórroga ampliarlo a otros 4, pero con la condición de que entrasen todos los trabajadores, no solo 33. Entonces a cambio de eso el comité de empresas nos metimos voluntariamente en participar en el ERTE. Y bueno, y se consiguió pues que el tema de vacaciones no lo respetaran y la parte proporcionada de las pagas extras también. Y que si a partir de algún trabajador entraba en el sexto mes de ERTE, pues la empresa complementaría el 20% que se pierde al cobrar desempleo. La explicación es que no puede aguantar más porque tiene que entrar a concurso voluntario porque no puede con la deuda. Gracias. Gracias. Gracias.